En los últimos meses tenemos una escalada alcista preocupante de casos de abusos sexuales, muchos contra niños y eso estremece al país. En los últimos tiempos estamos reclamando que se involucre la sociedad, que se involucre la familia, las iglesias y todos, y hablando de involucrarse hay unos que no se quisieron quedar fuera. Así que los hemos querido invitar y son los payasos. Los payasos de Santiago han hecho recientemente un movimiento y hemos invitado hoy a Tobolín, a Tilín y a Zócalo, porque en la medida en que se visibiliza el problema y que somos más sensibles a él como país, vamos entonces tratando por lo menos de hacer la tarea en el día a día. Así que chicos, buenos días, ellos han venido desde Santiago. Buenos días, buenos días. Desde Santiago no, desde Santiago es el ideólogo. El ideólogo es el payaso Payamín, es el ideólogo de la caminata. Nosotros somos desde aquí, desde Santo Domingo. Excelente, ok, porque se ha tratado de un movimiento unido de todos los payasos del país. Esa es la verdad. Excelente. Vengan mirándolo de cerca a ustedes. Vale aquello de que cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso. ¿De dónde salió la idea esa tan creativa de hacer una caminata por la risa contra el abuso infantil? ¿De dónde salió? Como dijimos, el payamín, el payaso de Santiago, ya había hecho esa iniciativa años antes, pero con otros fines. Ahora se lo dedicó al no maltrato infantil, al no abuso infantil. Nosotros como representantes de la niñez, a nivel de entretenimiento, nos preocupa. Somos padres y tíos de todos esos muchachos que vemos en fiestas diariamente. No lo hacemos solamente como un empleo, como un trabajo. Lo vemos como algo muy serio. Esto es casi como una religión para nosotros. Y nos duele. Usted está agrupado en la Asociación de Payasos Dominicanos. Azopado. Azopado. Sí. Azopado. 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 De la cual yo presido, soy el presidente. ¿El presidente? Sí, gracias. Y su nombre no de payaso, ¿cuál es? Oscar de Jesús Álvarez. Oscar. Pero no me gusta mucho el nombre de Oscar de Jesús Álvarez. Ya te has acostumbrado al otro nombre. El nombre de payaso. Tobolín. 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 Tobolín, Tilín y Zócalo. Exactamente. Y díganos algo. Ustedes que están entonces lidiando con el tema niñez todos los días, ¿consideran que las autoridades les dan respaldo a estas iniciativas? Bueno, en realidad ahora fue que la UNICEF fue cuando más se unió a este tipo de causa y catapultó realmente una iniciativa, pero no hay tantas respuestas a este tema. Porque abuso no solamente es darle un golpe al niño. Abuso es hablarle mal, no darle cariño, no atender sus necesidades prioritarias. El niño de hoy, ¿qué ustedes creen que hace que vive en una sociedad más vulnerable? Bueno, lo primero es a mi entender, mi punto de vista personal, es que los niños ya son, lo están tratando como hombres y mujeres pequeños. Y no es verdad. Se le está negando el derecho a que viva su niñez plena. O sea, un niño de 10 años le da vergüenza ver a un payaso en su fiesta. Le da vergüenza oír música infantil. Quieren oír música de adulto, música con letras muy negativas, muy perniciosas. Y le estamos cortando la niñez de una forma muy, muy, muy temprana. Yo siempre pongo como ejemplo un niño que vi en una fiesta, que quería que le pusieran dembow. Y la mamá pidió que le pusieran dembow. Y yo me acerqué a él y le dije, mi niño, goza tu niñez, juega, disfruta, que llegará un momento que tú vas a ser adulto, vas a tener que pagar facturas, pagar cuentas, tener responsabilidades, caer precios y hacer algo malo. Y eso no tiene marcha atrás. Disfruta la niñez que tampoco tiene marcha atrás. Mire, esa caminata del monumento de Santiago a la Basílica. ¿Cómo duele? Eso fue la larga marcha, ahí hay más de 350 kilómetros. 321. 321 kilómetros. En seis días. En seis días. El poquito entraba en el 360 cuando salimos. En el 360 cuando salimos. Ustedes se alternaban en el recorrido y ustedes no iban completamente con la vestimenta ni con esos zapatos. ¿Me podían hacerle algo? Imposible. No, porque ese zapato no es para caminar. Mira, ponlo más para abajo que vean. Imagínense. No, con los zapatos, estos zapatos no. Ah, bueno. Y se alternaban. Sí. O sea, por el pueblo, ¿cómo funcionó eso? No, salimos desde Santiago. Caminando hacia Santiago ya llega la vega. Los payasos de la vega, entonces nos hacen un recibimiento. Allá nos recibieron también los fiscales de la vega. Eso está muy bien. Los colegios caminaron con nosotros. El trayecto desde la entrada de la vega hasta la salida de la vega. Los fiscales iban con nosotros. Hicieron un reconocimiento. Un reconocimiento a Payamín, que es el ideólogo. Pero cuando hablamos de Payamín, hablamos de nosotros. Seguro. Porque si le hicieron el reconocimiento a Payamín, de seguro que se lo hicieron al payaso Tobolín. Y yo me siento muy orgulloso del reconocimiento. Bueno, pues entonces los payasos de la vega se unían con nosotros. Caminaban con nosotros. Si hay algo que viene de Santiago y ya está un poco agotado, bueno, pues entonces el relevo. ¿Se subía a un vehículo? Se subía a un vehículo hasta que descansaron chin, pero seguíamos todos. Todos caminando. Más que ser esto, solo un momento en el que los payasos consiguieron muchas cámaras y mucha atención. Yo creo que cada uno desde su entorno puede provocar cambios. ¿Ustedes se han propuesto hacer en sus shows o hacer en su manifestación permanente de payasos algún tipo de colaboración para la niñez sana? Por ejemplo, te hablabas ahorita de la música. Los payasos deberían proponerse que un tipo de música no sea parte de sus shows. ¿Cómo ustedes van a aportar de manera material? Ya eso se está haciendo hace tiempo. Por lo menos la Asociación de Payasos Dominicanos ha sopado, de la cual formamos los tres partes. Porque tenemos esa directriz entre nuestros miembros, de que no podemos usar música malsana. Toda la música que usamos, por lo menos mi show es totalmente infantil. Yo tengo una copia de mi show en mi celular, por si acaso hay algún problema. Y tú puedes buscar de pay a pay y tú no vas a encontrar un solo tema adulto. Ustedes hablaron de la experiencia de La Vega. La acompañaron hasta los fiscales, las escuelas. En el trayecto, ¿hubo alguna otra muestra de cariño, de solidaridad, alguna anécdota? Todo el camino. Todo el camino. ¿Alguna diga de contarse? Lo más lindo que yo encontré fue una señora que se arrodilló y nos dijo, vayan con la Virgen, que Dios les bendiga. Porque ellos sabían hacia dónde íbamos, qué nos esperaban. Pero una muestra de cariño, que nosotros no recibíamos dinero en la calle, sino querían regalar una botella de agua, eso lo tomábamos. Porque eso fue lo que se habló antes de iniciar la caminata. Pero un señor, un carro público, ya un señor bien mayor, dándonos 50 pesos. Cójalo, cojanlo, 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 que ustedes lo van a necesitar, cojanlo, cojanlo. Miren, eso, en realidad, a mí se me aguaron los ojos, yo dije, Dios mío, este hombre se está dependiendo quizá de eso. ¿De la mitad de lo que tiene? De la mitad de lo que tiene, quizá. O quizá de lo único que tiene para darnos esa muestra de amor, esa muestra de cariño, esa muestra de agradecimiento que las autoridades aquí ni caso no hacen por eso, por la caminata que hicimos. No por la caminata, sino por el mensaje que queremos llevar. Porque lo que queremos es hacer eco, que la gente entienda que la niñez dominicana, la niñez no dominicana del mundo, necesita estar en auxilio. Sí, desde aquí de DCN, desde que ustedes arrancaron del monumento, nosotros les dimos una cobertura especial y resaltamos la connotación social. Yo creo que eso debe tocar la sensibilidad de las autoridades, no para el apoyo en el camino, sino para darle seguimiento a ustedes en esa labor, e incluso implementar otros recursos, alguna otra manera, porque parece que ustedes son muchos. Yo voy a hablar de mil y pico, yo creo que es un error. No, somos mil y casi dos mil. Casi dos mil payasos hay en este país. Desde Puerto Plata caminaron como ocho. Ocho payasos. Hubo muchos, lo que pasa es que nunca estuvieron juntos. Era una carrera de relevo. No, de relevo no. Hubo lugares que nos juntamos 180, 180 payasos caminando. También recuerda que algunos payasos tenían compromisos y acompañaron durante el trayecto que pudieron. Sí. Nos acompañaron uno o dos días, después se marchaban, algunos regresaron, otros no pudieron regresar, por los compromisos, pero siempre estuvieron presentes. Y los que no estaban presentes, o sea, tenían los teléfonos reventados, cómo les van, por dónde van, qué necesitan. Fue algo que nos unió mucho como clase también. A propósito de compromiso, la manera de localizarlo, de eso es individual, cada quien tiene su cosa, su dirección. No, claro. Sí. Cada payaso es un emprendedor. Cada payaso es una, exactamente, cada payaso es un emprendedor. Por ejemplo, ustedes tres, ¿cuál es la manera de localizarte a ti y contratarte? Para contratación. Vamos, vamos a aprovechar este paso. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Si quieren contratar al payaso Tobolín, recuerden, 809-254-98-33. Parte atrás. Ok. Ah, y para contratar al payaso Tiling, que también me puedo afeitar, para la, pues nada por si no me gusta la barba, es el 809-889-1415. Qué fácil. 8-889-1415 con 809. Para contrataciones del payaso Zócalo, 8-29-796-134. 8-29-796-134. Que está cortado, pero usted lo llama. Usted llama, que la llamada entra. La llamada entra, la llamada entra. Y si ustedes pudiesen hacer un llamado de sensibilización ante este tema, para la parte final, ¿cuál sería, de manera breve, cada uno? Bueno, de mi parte es que, a toda la sociedad dominicana, que el abuso infantil no da risa. Ok, por mi parte, yo entiendo que, lamentablemente, nuestro sistema de cosas está llevando a los niños, a la sociedad en general, a que se críen como chivos sin ley. O sea, no hay valores, no hay límites, no hay líneas que cruzar. Haga lo que usted quiera y que Dios nos haga reconfesados. Yo entiendo que eso es un error. O sea, lo que hagamos hoy por los niños va a repercutir en 10, 15, 20 años. Los niños de hoy pueden ser los grandes hombres, pero también, Dios libre de mal, pueden ser los delincuentes del mañana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y no verlo como un relajo, no verlo como un juego. Muy atinado. Y realmente, aparte de lo que mis compañeros han mencionado... No hay más nada que decirlo, por eso. Sí, claro. La... La... La, la, sí, la, la... La crianza de nuestros hijos no es solamente de las escuelas. La principal educación está en el hogar. Cierto. Tenemos que ponerle ojo visor, papi, mami, ojo visor a los chicos. Eso es así. Tobolín, tilí, zócalo, qué bueno que nos han acompañado. El ánimo es que esto no se pare aquí. Yo quiero hacerle un llamado a todas las madres que estén siempre cuidando a sus niños. Que no le tengan confianza a nadie, ni a tíos, ni a primos, ni a nadie. No le tengan confianza a nadie. Cuiden a sus niños, por favor. Bueno, yo tengo hijos chiquitos, ya yo sé a quién pedí el prestado para hacer el cumpleaños. Mínimo me sale payaso con descuento. Claro que sí. Porque estamos media hora como si nada. Y el agradecimiento a ustedes, me imagino que es muy difícil darse esa pinta y todavía más quitársela. Sí. Debimos conseguir un picoteito adicional para que ustedes... No, quizás se les fa el cochino por favor. Yo voy ahora para un cumpleaños. ¿Ah, es que ahora? Sí, voy para la Avenida España a un colegio. Ok. Chicos, que tengan excelentes carreras, tan responsables como son ustedes mismos. Y que papá Dios les abra las puertas, porque la gente buena, eso es lo que merece. Muchas gracias. Señores, hemos llegado a la parte final del programa, Nelson. Bueno, agradecemos la presencia de ustedes. Y de ustedes, caminando por una sonrisa. Sí. Qué bien nos sentimos nosotros.